hola hola mis amores bienvenidos no sé qué palabra usar para darle la bienvenida porque no sé ni cómo comenzar en este vídeo la verdad estoy frustrada creo que en la palabra estoy frustrada estoy desanimada pues porque yo no conozco así mucho de las reglas de youtube y una amiga de la mente me dejó saber ayer y que le agradezco mucho le mando mil bendiciones y no quiero que con este vídeo te sientas mal al contrario te agradezco tus consejos porque porque me arrojaste luz porque yo no sabía este de los errores que se cometen haciendo vídeos y de palabras que uno no puede usar y cosas que uno no puede hacer que según que uno no puede hacer verla y yo creo que pues todos mis vídeos se van a ir a la basura porque digo que se van a ir a la basura porque pues yo yo menciono palabras que dicen que uno no puede mencionar y yo y yo las he mencionado en la mayoría de mis vídeos este que son cosas que me parecen una solda son cosas que no entiendo la verdad que me quedé bien confundida y tan confundida estaba yo estoy de bloguera hace poco pero yo llevo años muchos años aquí metía en youtube de suscriptora este en estos días el día 16 se suscribió una 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 bloguera de como digo yo alta gama ella tiene 187 mil seguidores yo a ella la sigo desde el principio y ella batalló mucho en ella el canal de ellas en inglés este se llama perfecta libres este ella me comentó en el vídeo del fricase de pollo y se suscribió a mi canal que yo me quedé sorprendida porque de tantos suscriptores ella vino a este humilde canal a suscribirse y a darme su apoyo así como yo se lo he dado a ella y me dio tremenda sorpresa ese día yo iba a hacer un vídeo bonito estaba preparando un vídeo bonito para hacerle a ella para agradecerle aunque ya yo he hablado con ella y le agradecido montones de veces este el detalle este pero esto me desanimó este y no quiero que la persona que me que que me hizo el favor de de pasarme estos datos de 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 cómo son las normas de youtube no quiero que te sientas mal mi corazón yo te agradezco pero si estoy desanimada porque pienso que todos mis vídeos se se perdieron y para mí ustedes ven un pequeño videíto que yo le que yo le subo pero ustedes no saben la que yo paso para poder hacer esa mini edición que yo hago y subirlo muchas veces lloro porque no me sale y tengo que volver para atrás a veces yo he grabado vídeos y se me han dañado y he borrado todo sin querer y son muchas frustraciones las que paso porque yo no sé nada 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 y se lo he dicho muchas veces de tecnología de youtube ni ni nada de este mundo pero que me gusta y por eso inicié aquí estoy tratando de aprender y yo creo que he ido bien porque si van a mis principios vídeos los vídeos al garete yo los como dicen los boricua los ponía entonces y poco a poco he tratado de evolucionar y veo más mejora porque ahora yo le puedo poner la foto de mis recetas en la portada de cuando subo el vídeo al principio ustedes no la ven porque tengo que ir a la aplicación este de youtube studio para poder poner la foto ahí para que entonces youtube studio me la ponga de portada y por eso a veces se tarda este tengo que esperar el proceso y ellos la ponen pero estoy desanimada porque en todos mis vídeos pues yo 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 digo palabras que supuestamente que uno no puede decir pongo en casi todos mis vídeos yo llegué por él mucha no sé no sé yo no sé ni qué decir porque ahora yo no sé ni 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 qué rayo uno es lo que puede hablar lo que no puede hablar me confundí completamente al tal grado que 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 estoy down estoy bien down lloré muchísimo y yo dije todo mi trabajo ahora yo no sé qué qué va a pasar el día que 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 si llego a monetizar el canal entonces todos todos este trabajo se me se me va me comuniqué con con otra bloguera que ella habla español y ella es de alta gama y yo estoy hace años con ella me comuniqué hace un ratito pero todavía no he tenido respuesta porque como ella está tantos años en esto y está tan elevada pues estoy tratando de buscar información a ver para yo entonces sí 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 logro que ella me dé información de estos reglamentos porque ya que ya está tantos años en esto para yo entonces pasarla y es por eso que estoy haciendo este vídeo porque si usted tiene información y usted sabe dónde se busca la información y entonces haga un vídeo para que nosotros no 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 nos nutramos del vídeo porque estamos ignorantes y entonces está todo el mundo trabajando y quizás estamos cometiendo errores como me me dijo la muchacha sabe ya no me lo dijo por mal ella porque me le gusta ayudar pero creo que se deben de hacer vídeo explicando para para que nosotros podamos cojar información porque entonces tanto trabajo se va a perder entonces y no me parece yo estoy con una frustración me metía al 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 chat de de al live de juliana lópez lópez y hasta me sentí mal porque metí una palabra que que ella dice que se va spam y me sentí mal beso juliana sobre ella también me dio me dio cosita el nene empezó a como a a llorar un poco y fui lo calmé y vine a mandar hacerle este videito este porque ahora ni siquiera en los en vivo no yo yo casi no puedo estar en los en vivo pues por el nieto porque tengo que estar sabe este es mi nieto y todo pero pero cuando a ti te da la responsabilidad de de cuidar una criatura es una responsabilidad que que fuerte entonces y yo tengo que estar bien pendiente a mi nieto porque mi hija está en alemania y ella me está poniendo en mis manos la 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 seguridad de 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 su tesoro más grande que su bebé entonces yo tengo que estar más pendiente al niño que cualquier otra cosa y por eso es que yo me dedico más a hacer vídeo y mi aportación para ustedes este para ayudar pues es haciendo las recomendaciones que yo hago es la manera que que me siento bien que siento que estoy bueno y que tampoco empezó por por si no empezó por un agradecimiento hacia ustedes de de haberse suscrito y se quedó como una sesión en mi canal y me siento bien de 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 poder recomendar para que los canales sigan creciendo por eso es que yo voy más lenta porque yo no no puedo ir a los en vivo y en los en vivo es que se se coge mucha mucha suscripción y yo no puedo estar tanto en los en vivo entonces nada este vídeo es para pedirles que las chicas que tienen más experiencia que saben desde las normas de youtube que saben este porque ahora yo estoy confundía yo 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 no entendí bien entonces yo no sé si los vídeos míos se van a ir a la basura yo no sé dónde buscar la información hable con 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 esta bloguera que tiene más de un millón de suscriptores ella tiene y yo la sigo desde años 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 la sigo yo a ella desde de muchos años la sigo entonces tengo bastante confianza con ella y pues nada estoy esperando a ver si ella tiene algún momento que todavía ella no ha leído el mensaje es porque se lo mandé en privado este estoy esperando a ver si 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 ella me contesta porque ella también está malita entonces a ver si ella me contesta para ver si ella me pasa información a mí para yo poder hacer entonces un vídeo y compartir lo que ella me dé a mí compartirlo con ustedes si ustedes saben de informaciones de las reglas de youtube que es lo que uno puede decir que lo que no se puede ponerlo en los vídeos compártala hago un vídeo y compártale y ayúdenos porque ahora yo estoy decepcionada me siento frustrada me siento como que 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 se jodió el trabajo mío la bala a los boricua y disculpen la facha estoy en pata no me he peinado el pelo parezco una bruja pero ay dios mío no tengo hoy no no creo que haya vídeo mi amor hecho no creo mira yo no creo que haya vídeo hoy este es el único vídeo yo creo que yo voy a subir porque estoy me siento triste lloré en cantidad porque todos los vídeos que yo he hecho lo he hecho con demasiado amor y demasiado difícil quizá lo que es sencillo para ti es bien difícil para mí porque simple y sencillamente yo y la tecnología no cuajamos mucho y yo estoy tratando de cuajar con la tecnología nada este ayúdenos a no sólo a mí a todos los que estamos ignorantes en cuanto a las reglas de youtube yo quiero saber si mis vídeos van a servir cuando sea monetizados monet como se dice la palabra monetizado bueno yo no sé esa palabra tampoco ni sé mucho inglés ni sé mucho en español estoy fastidia por todos los lados lo único por lo único que quiero saber qué palabras no se puede decir qué es lo que o sea no entendí bien lo de la muchacha por favor hagan un vídeo informe nos denos luz para nosotros saber lo que no sabemos a besos abrazos lo único que voy a decir chao chao